Es el colmo del cinismo, ¿no?, por parte de Felipe Calderón, de su todavía esposa Margarita Zavala, y yo creo, bueno, pues es que, Rod, o sea, ves esos mensajes de amor que se manda el 14 de febrero y el día de su aniversario, y, no, hombre, o sea, hay más amor cuando me intercambio correos electrónicos con el gerente de una empresa, o sea, realmente, como mancha. O sea, esto, esto, esto que dice Saldívar, es nada más la confirmación de lo que todas las personas que hemos seguido el caso ABC, recuerden que yo, yo vivo acá en Baja California, estamos a un lado de Sonora, y yo tengo amigos en Sonora, en Hermosillo, yo he hablado con ellos del caso, y sobre todo cuando tú vas a Hermosillo, tú ves las secuelas de esta, pues, de esta masacre de niños, ¿no?, niños de preescolar, ves las protestas, ves las pintas en las paredes pidiendo justicia, y se confirmó todo lo que sabíamos, ¿no?, que esta señora, este, protegió a su amplia y corrupta parentela, creo que una se llama hasta Altagracia, o sea, tienen, o sea, ni siquiera en una, en una novela. De terror. De terror, ¿no?, o sea, una señora, pues, de extrema derecha, mocha, mustia, hipócrita, este, corrupta, como es Margarita Zavala, pues, tendría una, una prima que se llama Altagracia, pero bueno. Marcia Matilde. Sí, bueno, es que realmente, y todo, todo se va a esto, a esta manera en que se repartieron todos los puestos, recordemos que antes, digo, cuando yo era niño de los ochentas, inicios de los noventas, incluso yo fui a una guardería, así, este, del estado, y eran, eran guarderías que no eran de lucro, y se empezaron a, a iniciar. Bueno, Roderio, ¿tú te acuerdas también? Estamos más o menos de la misma rodada, que luego se empezaron a privatizar, a subrogar las guarderías. Sí, cierto. Y son un negociazo, Rod, no tienes idea, o sea, porque se les daba un, un dinero, era un dinero opaco, este, obviamente, se, como eran de lucro, pues, se les daba el peor, este, trato, o el más barato, ¿no?, trato posible a los niños, y, pues, el dinero, eh, se gastaron, o no, se le quedaban con esos excedentes, eh, los dueños, ¿no?, como esta amplia parentela, como Matilda, o no sé qué dice, este, Celsi, también, recordemos que fue muy sonado el caso de los niños fantasmas. Ajá. Que reportaban una guardería con doscientos niños, y iba, si había treinta, e incluso las instalaciones ni siquiera eran de una capacidad, pues, para cien, doscientos niños, pero, pues, se tomó, o sea, era una de corrupción, un saqueo de las arcas, pues, tú dices, bueno, pues, porque unas primas, primas sextas, dice, ¿no?, primas en sexto grado, dice la señora cíntica, este, Como muy lejales. Sí, no, pues, según ella, bueno, yo no sé quién, o sea, yo realmente, yo no sé quién son mis primos en sexto grado, o sea, o sea, es también este andanaje de, de, de corrupción, ¿no?, que toda la familia extendida, toda alcanzaba, toda rozaba de este nepotismo, de un, de un espurio que ni siquiera fue presidente porque no ganó la elección, y, y, pues, las consecuencias de esta corrupción la seguimos pagando todavía, ¿no? Bueno, unos a menor, a menor grado, pero, pues, estas personas que perdieron un hijo o una hija por, por esa corrupción, pues, es el colmo, ¿no?, y que salgan estos señores con su cinismo, la señora Margarita Zavala, que luego, no sé, luego ves a analistas, como en veces, como Olga Bornat, que dicen, no es una víctima, Margarita, ¿eh?, o sea, es mínimo, es igual de nefasta que su marido. Es cómplice de Felipe. Cómplice, exactamente. Por lo menos. Por lo menos, ¿no?, con esa cara de mustia, pues, ha hecho, ha hecho mucho daño, mucho mal a las personas, y tratan de hacer una, un concepto gringo que se llama asesinato de personalidad, ¿no?, carácter de asesinato con, con Saldívar, pero, sorpresa, resulta que, dicho por los mismos padres y los mismos periodistas que, con amenazas y todo, siguieron el caso desde hace más de una década, Saldívar, curiosamente, fue uno de los pocos ministros que quiso que hubiera justicia por este caso. Creo que fueron tres ministros de los ocho, los únicos que supusieron, ¿no?, a dar un carpetazo o a que se olvidara esta tragedia. Y, y bueno, pues, todavía, todavía estas revelaciones nos confirman algo que a mí me parece nauseabundo. Que doña Márgara y el espurio genocida de un metro cincuenta, Felipe Calderón, impidieron que viniera un avión especializado en casos de quemaduras y lesiones por fuego de Estados Unidos, porque, palabras más, palabras menos, parafraseo, no quería que se hiciera más pedo. O sea, no querían que el caso. Hiciera más grande el escándalo. Hiciera más grande el escándalo y tuviera repercusiones internacionales. O sea, este par, este par de escorias. Sí, sí. O sea, y digo escorias por no ser algo más feo. Sacrificando la vida de niños por, pues, ¿por qué, no? Por su pinche agolatría, ¿no? Y corrupción. Sí. Y obviamente es muy relativo a eso que se hubiera hecho escándalo. ¿Por qué? Seguramente en aquella época hubieran reportado dos o tres medios, proceso, jornada, y quizás en aquella época todavía existía el sendero del peje, pero el noventa y nueve por ciento de los medios chayoteados ni siquiera hubieran mencionado el tema. Entonces, por no querer enfrentar a dos o tres medios pequeños, estos señores dejaron morir porque no solo murieron los chicos, niños, en el día trágico, sino que hubo otros fallecidos, pues, por lesiones, ¿no? Posteriores. Entonces, realmente, pues, estos son, esta pareja, eso es lo que representan. Y pues nada más nos vino a confirmar el ministro Saldívar, ¿no? Lo que mucho ya conocíamos, ¿no? Que era la baja ralea, ¿no? La poca calidad humana y moral que tienen este par de delincuentes. Sí, y creo que también nos vino a confirmar cómo el Poder Judicial estaba al servicio, ¿no? De los presidentes, del Poder Ejecutivo. Así es. Sí, la verdad es que esto es no tener mamá, o sea, evitar que sean tratados los niños con quemaduras.